¡Suscríbete al canal! Dice que le faltaba comprar un par de cositas, un loop, no sé qué mierda, y que ya tenía 30 canciones ahí, ¿viste? Así que está... próximo lanzamiento A ver Qué porón, van a poder jugar en la piscina, la concha, su madre Este lugar es medio pendenciero también, ¿eh? Jajaja Jajaja Puedo decir que termino abriendo, ¿no? ¿Al toque? No, pues, yo no, pero... Abierto los diarios Buen día Buen día Puedo agarrar un nano, no, no, boludo Hay quilombo Sí, yo ya tengo ovo, ¿no? ¡Alaro! ¿Qué quilombo? ¿Qué hay, no? Una metralla, creo que es un sniper con 10 balas Mira, mira, mira ¡No, boludo! ¿Cómo me mató así, boludo? Me mató como un boludo, matalo, Diego, matalo, pájaro Tiene la bombita de humo Quédese ahí, quédese ahí, que ahora viene el 1 Espere, espere, 35 segundos ¡Qué tini! Relajado Lo escucho, eh Lo están buscando como un desesperado Que venga, que baje la escalera Que baje la escalera Ahí se te hizo invisible uno Ahí va, chavito 9, 8, 7, 6 Uy, qué quilombo, quedá, copito Ahí se quedó, no, 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 no Quédate en el doble, que son tricotes Vos estás solare Vos estás como el indio Yo te sacudo Vos estás como el indio Yo sacudo para la duda 20 balas de encima Che, Nico, tenés al verde A Walter Reanimalo, boludo Dale a reanimar ¿En dónde? Dale a reanimar en la pantalla Che, que hombre grande Me perdí un avión, cariño Yo no lo vi Me di cuenta ahora Que lo veía en la tienda ahí ¿El otro dónde se tiró? Ahí está No, son putos Los mataste Hijo de puta No, lo tenía ahí No, 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 no No le pude disparar, boludo Vamos a tenerle fe a este, eh A Demon Como Demon Es que el puto me tiró una bomba de algo, boludo Antes de bajar de la escalera Está bien, el demon va Te ha sacudido, te ha visto Te ha visto y te han sacudido Han ido a lo que han ido, hombre Vamos, que el demon va, eh ¿Dónde está? ¿Cuánto está? Te lo más Yo le estoy pidiendo ayuda, eh Vamos, tiene un coche el demon, eh Y se cierran 6-4 contra O Y así te caen, eh Ahí arrancó al trote Estamos 60-100 igual que... Nah, nah Creo que no, eh No te desanime que el boli ahora se tira la llave y te hace un estrago Yo me tiro ahí Me tiro con la nube de milímetro, hermano Tengo un estrago, eh Y eso porque te salvé, le burudo, eh Claro, papi ¿Y sí? Ah, yo ya morí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El demon va, eh No sé Hay un quilombo Ay, entonces, las células se escuchan aquí Demon va al camino otra vez a su funerar Mirále a Demon como corre con esa mochilita de corazón Demon, quien lo hace a su muerte ¿Cuánto se tiró? Bueno No encuentro nada No, pero está vacía como... Ahí está Demon, pajarito, vuelve a la guerra Demon lo ha salvado Bien, papá Y ahora jarrate, Catalina Jarrate las bombachitas ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Esperá que en un rato te tirás ¿Y ahora qué hago? ¡BLaabu! Ahí el 3 va con vos ¿Viene para acá el 3? Si Y un helicóptero te va a caer ¿Cómo se remontó la pauta? Sí, lástima que justo yo falleci Pero se remontó Qué lástima, porque usted Dígito es pro Yo te hago un estrago Una, dos bajas Joder, agarro una trasteza ¿Cuándo me tiro, che? ¿Dónde? Mirá donde están tus compas y quédate por ahí Ah Mentiré Para atrás tú, para tu espalda Eso, eso Y fíjate si podés lutear O aparte hay armas tiradas al lado de esa caja ¿Qué es eso? Lo que puedo, Fájaro Lo que puedo es lutear, Fájaro Acá tenés un par de armas ¿Qué es eso, papá? Vení, vení, vení Andá donde está el 1 Allá hay una caja ¿La ves? ¿Puedes estar ahí? Sí, sí, agarrá las armas de ahí Agarrate dos armas de ahí Ahí tiradas al lado de la caja No abres la caja Al lado de la caja hay dos armas tiradas Agarrala Ah, muy bien ¿Dónde está? Ah, te fuiste a otro acá ¿Lo vea el Wall-E? Ah, está el Wall-E Sí Y me tienes esa casita a ver si encontrás armas, boludo Se acerca un tanque Sí, pero lo vas a tirar de la viva Vení Subite, subite al camión Subite, dale que viene un heli Ah, no, el heli es compa Subite, subite, subite ¿Y el loco? Ahí tiraron el tanque ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Estoy muy bien ¿No? Se te ha gustado Es que te he casado Asi que se te ha casado No, no, no No, no Chumbo, boludo Arrobalas Bien, esa arma está buena ¿Qué tenes esa y qué otra, no? No, y el chumbo Y ahora selecciona el chumbo y busca otra arma Y cambia el chumbo por otra arma Andate, andate en la casita, busque El chumbo, yo tengo para que te cures Ay, boludo, estoy bien, eh Pero movete, movete, pájaro Estás quieto ahí Movete entre las casas Para, para, para ¿Dónde? ¿Qué, nos vamos ahí? Vamos, 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 loco Sí, pero subete, subete, pájaro Pará, pará Vamos Gua, sigo con el chumbo, boludo La puta madre Ahí va una caja de arma Estos van a soltar armas Voy a agarrar las que sueltan estos Selecciona el chumbo rápido Y ellos van a soltar armas A la casa Agarrar las que sueltan ellos Fijate dónde están tus compas, boludo Ahí, ahí, a esa caja Andá, agarrá, agarrá estos Lo que veas en el suelo Agarrá rápido Ahí está Ya lo cambiaste Vamos ¿Dónde está, Wally? Fijate, Wally Acá, acá, acá Ahí, ahí Quedan entregados Ah, nos vamos atrás, ¿eh? Sí, boludo Ahí vamos Si quedas cerca de la caja Quedan muy entregados Porque vienen todos A buscar su arma, ¿no? Perfecto Mirá, viene otro helicóptero, boludo Quedan ahí Es una putada Tenés que agarrar tu arma Y tocar Está, está, está ¿Chacudo? No, ya Saltá, saltá Fisil en camino, boludo No, no, no Zafamos, zafamos Saltá, bajá, bajá Baja rápido el helicóptero, pájaro Que va a flotar Ahí, bien Corre Ahí, bien Volte Está bueno Este costo, ¿eh? Bueno, no, mejor Esto lo dejamos para otro día Y es que ya se ha quedado Así que bueno, tío Si te estamos con esta movida De verdad No hay que darle a la campanita Porque no es para Vuelvo con la construcción Más chica Más materia Pero es un montón de curvatura Para que no se pueda Asegurir 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 Total Pues esto ha sido todo, compañeros Espero que ya se haya gustado muchísimo este video Me he sido así más recordante Que le he dicho como yo Si le ha hecho el próximo Y ya no se vier No vemos Como quita el próximo video Mira, tío Hola 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 Anda corriendo a la izquierda Corre para la izquierda Corre Corre Sí, sí, lo que quede Llega a resucitar Resucitalo 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 Vamos, hombre Pero podés correr Eso Andate, 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 andate lejos Eso, para ese lado Seguí corriendo Pero te viene la zona No, no, para ahí No, para ahí Eso Eso No, no, para allá No, tampoco No, 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 no No Hijo de puta Hijo de puta Wow, boludo No, se me trabó Igual, boludo Se trabó Se trabó Se trabó Que buena partida Bien, pajarita Que hijo de puta Ay, que lo palió, boludo Ahí tenés que correr Medio paralelo a la zona Viste Que se va chicando Sí, boludo Y vos Eso ves todavía No, igual revien Con eso Todo es muy verde Con eso De la zona Muy verde Si se llegaba A tirar del avión El chabón Sabés como coronábamos Estaríamos Ay, que lindo Ah, la mierda Guau, que está agarrando Un hambre La puta Apa La gula madrugueira Sí Me voy a traer Unas galletitas Ahí de chocolate No, pero seguimos No, eh La tele Si quiere Ah 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 ¿Ya estás? Si boludo Ah, el Balti le falta Ah, yo no, que boludo Ahí está, ve Si, se escucha cuando mastico ¿Y eso o no? No, por ahora No Buah, boludo, yo lo escucho, pero Buah La galletita, Walli, en la heladera Imaginate Ah, Mercado Negro Quilombo Imaginate Pero, es Quilombo no Es el Quilombo Mmm, soy Quilombo Soy Quilombo, eh Si, 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 se tiraron todo ahí No, no, la concha es de madre, boludo No, 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 no Y si, 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 si vuelvo a la batalla que divino pero tirarse aca campeon mundial y el se fue para otro lado si, si el lugar no que divino que arma aca campeon mundial bueno, ahi estan los dos no? si mira 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 bien si muy bien el Wally si ooooh no 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 ahora si le voy a tener que tirar de la italiana che le van a tener que tirar que? si de la italiana puta esta no 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 a ella representa un intento posible hacia una concepción imposible. El hombre necesitaba un término para indicar la dirección de este cuerpo, la libertad a la cual se ha dado que es invisible el objeto de esta tentativa. En fin, se requería una parada. Se requería una parada por la cual no pudiera ponerse a la ciudad de 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 la ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cafetito con agua de la canita, papi! ¡Que sea lo que Dios quiera! ¡Botilandia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh my God! ¡Hastao maniada! Bueno, no, pará que todavía queda el pájaro que ahí nos rescata ¿Cuántos quedan? ¿89? Encima estoy con una bazooka, che, que divino Es todo tuyo, yo tirame el otro Porque no me había puesto el arma, boludo Estaba con la bazooka, boludo Estaba con la bazooka, boludo ¿Saliste primero igual del equipo? ¿Saliste MVP? Sí, esta es la 24 de 25, bien DASI CB solicita unirse ¿Quién es? Yo no la conozco Yo tampoco Yo tampoco sé La puta Bueno, veníamos bien igual, esta fue... Fue un deslí Fue un deslí El DASI CBD ¿Qué partida fallida? Puede fallar, dijo Tuzán Y puede fallar Qué pesado, che ¿Qué? Hay un botoncito abajo que dice que no te moleste los próximos 5 minutos Clicá ahí Y se le resta un rato, carajo Sí Y cuando tengas, dale la, listo Y la apreté, papá Nos vemos No Me tiene, me tiene masita al listo, ¡vámonos! No Qué calor sete, boludo, la mierda ¿Están ahí? ¿Sí? Sí 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 Estamos esperando con frenesíes Bienvenido a Battle Royale El combate El tiempo para la batalla, se prepara ¿Estás aquí? vamos acá chicas va subiendo pájaro ¿no de rango? ¿en qué nivel baja? sí, claro boludo en bate rosa la baja se sube igual la verdad que me gustaría más hacer baja que subir de rango eso en bate rosa si, si haces baja una cosa trae la otra José Luis juntos podemos lograr estamos bien unos a otros conmigo un sniper entre el puto sniper un sniper y una bazooka boludo déjate joder ¿no es justo? ¿hónde? que hubo un Hay Quilopo, ¿no? Se escucha cierto barbillo, sí Sí, hay bardo, hay bardo Era un amigo botienzo Era un brother No, 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 no No, 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 no No, 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 no Era un guillombo, ¿eh? Era un guillombo Era un guillombo Era un guillombo Ah, con la cuca no dio, ok. ¡Covidme! ¡Reloading! ¡Pillá! 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 La planea de revivir va a llegar en 1... ¡Me están dando! ¡Me están dando! Se lo comió igual, tí. Se lo comió igual. ¿Sí? Me curé igual. ¿Qué armas de mierda? Tengo pocas balas, boludo. Oh, pará no hay que ir. ¿Qué es lo más? ¿Qué es lo más? ¡Suscríbete al canal! 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 Hijo de puta, boludo Si los vi, los vi, por qué, por qué, si los vi Son dos, boludo Uno está entrando a la casa Ahí se le dice perro Siete baja el Wally, qué grande, boludo Cayó el maricón del amigo con la mochilita Y yo vi estacionar el auto, boludo Vi, cuando estacioné el auto, apunté así, pero Me hicieron verga, boludo Bueno muchachos, me voy a despedir Bueno, señor Volti Nos vemos domani Nos vemos mañana Dale, buen terío Dale, nos vamos Che Vemos que hay por el clan Y le damos por el clan un poco Sí, papi Yo me acabo de hacer un café, boludo Hice un desastre igual Agarré la otra Agarré la otra cafetera, boludo No encontraba la otra Agarró la Bah, tenía media taza de café Bueno, para que te invito 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 ¡Gracias! 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 ¡Dina, para acá me tomo el cafecito, boludo! ¡Y me voy para la... Sí, papito, tranqui, tranqui, tranqui. Si se corta, ya sabré. Ah, viste, porque en la cocina tengo el cafecito, el cigarrito, viste. No me gusta ir para la habitación. Pero bueno, no queda otra, viste. Buah, qué raro, lo siento, Diego, al café, boludo. Sí, cuesta acostumbrarse, ya hace años que tomo de cafetera, creo que desde que usted se... Sí, le mandé un poquito de leche, encima tuve que abrir un litro de leche para echarle un chorrito, que no pasa nada igual. Pero... Lo siento raro, boludo. Y ahora me quiero fumar un pucho, viste. Perdóneme. Y prenda, 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 charlamos tranquilo. Me voy a echar un claro mientras, mientras va a estar mal pucho. Y yo le doy una seca a ese. Una jana de dedo, de chivitada y presente. Yo también, capaz que le doy una, eh. Vale, pará, pará, que voy a... Venía, no laburo. Bueno, yo tampoco, aguantá, pará, que venía, va. Che, el chelito hoy estaba en la plaza. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Todo lo digo, ha hecho. Oh, me he hecho un clarito. ¿Ves este personaje que tengo? ¿Lo ves, no? ¿Cómo es? Ahora, me voy a la habitación, boludo. A montar. Me fumo el cigarro ahí. Sí. No, no. No. No, no. No, no. 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 ¿Me escuchás? Te escucho perfecto ¿Vos ves mi personaje? ¿Cómo ves? Sí, boludo Nada, me tuve que venir a la habitación No te escuchaba nada en la cocina Es puta mierda, boludo Pero Diego No sé por qué Porque antes andaba perfecto, boludo En la cocina No sé qué pasó Cambiaron el router, no sé Capaz que las que vinieron a limpiar Cuando se desocupe la casa voy a ir a investigar, boludo Tengo que estar en la habitación Ahora me estoy fumando un pucho en la habitación, boludo Imagínate, me quiero cortar los huevos Estoy fumando el pucho acá Una verga, boludo Ahí en la cocinita estoy piola Tengo todo a mano, boludo Igual la pasará Ya está Ya me tomé el café, me te fuegando el pucho acá Ay, a la concha smash ¿A dónde le damos, guacheo? ¿Le doy, no? Sí, papito ¿Qué? Guns blazing No 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 ¡Gracias! 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 ¿Diego me escuchás? Sí, nada, hace una mierda, porque estoy contra todo acá no sabía Sí, me mataste a una banda de BS, boludo Pero, ¿sabés qué me di cuenta tarde? Sí, bueno, no importa Toma punta para acá Si vos me matás a banda de veces No pasa nada tampoco Pero ¿Sabés qué era eso? Hay un botón Que me di cuenta tarde yo Pues ya había jugado alguna vez a esto Cuando vos matás a varios Hay un botón que te convierte ¿No viste que en un momento Éramos todos jugadores iguales? Te convierte como en un súper soldado ¿Entendés? Con una metralleta doble Entonces tenés que aprovechar ese poder ¿Lo usaste vos? ¿Lo aprovechaste? No, no, no Pero lo vi que me mataron varias veces Con una Metralleta doble Bueno, eso Vos seguro que lo habrías cargado también Cuando cargas eso Te convertís Y a los chabones les cuesta más matarte Yo a los últimos estaba convertido A los últimos viste que salió la imagen Que te maté a vos Y después a dos que estaban iguales Claro A vos no me costó nada Porque hice así Y con dos disparos Como no estabas convertido Se te va la energía al toque Y a los chabones me costó más ¿Sabés? Ah, está, está Pero bueno, pará Vamos a jugar otra cosa Que sea Pará, a ver Que sea del clan Oh, la puta que la parió A ver, pará Qué loco Eso sí, viste que le decía el Wally Eso sí, las playas Hoy nos pentimos con el Nico Ahí en una piscina media natural Con la antiparra Nos llegaba, boludo El agua No sé, boludo Tres cuartos Cuerpo, boludo Caliente Estaba Te metías bajo Con la antiparra Papi Buah, boludo Un ecosistema Pero terrible Pescado Pero terrible Impresionante Che, esto es así Somos 5 contra 5 Si morís una vez Tenés que esperar Hasta la próxima ronda La cuestión Hay veces que tenemos Que agarrar una bomba Y ponerla en un lugar Esto es por el coso Los primeros llevan Los culachos 2.600 Y todos los demás Cero O sea que Últimamente vamos a intentar salir Primero o segundo Pero cuántos llevamos nosotros? Cero No jugamos nunca acá Uy, eso de la bomba Cómo Cuestión El que agarre la bomba Hay que proteger Al que agarre la bomba Que la deposite Entonces cuando la pone Nos tenemos que quedar Esperando Cuidando Custodiando A que los otros No la desactiven ¿Entendés? Y hay veces que es al revés A vos te toca desactivarla ¿Me explico? Está bien Pero lo suyo Hay veces que algunos Juegan a la suya Pero lo suyo Es seguir al de la bomba Y ir más o menos Todo en equipo ¿Entendés? Porque Hay más posibilidad De cuando te matan Hasta que no Te toca otra vez Hasta que no se reinicia otra vez No podés volver a jugar ¿Vale? Listo No podés ir más o menos 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 El enemigo tiene la bomba, nosotros tenemos que desactivarla, ¿vale? Ok, yo ya pego el enemigo. Ya me cargé un enemigo, pero creo que no era el que tenía la bomba. A2. A3. Hijo de puta, yo lo veo rikuno. Ahí estoy yo. Atrás tuyo. Y los chavales tienen que ir al B o al A poner la bomba. Siempre tenés que tener ubicados esos puntos en el mapa, ¿sabes? Ay, ¿por qué me quedé empujado? Porque ya está, ganamos. Mataron al que quedaba el enemigo, ¿no? Vale, el enemigo tiene la bomba. Y básicamente la vamos a buscar para hacer el exterminario. El enemigo tiene la bomba. ¡Miré aquí, es el enemigo! ¿Los mataron? No, no, no. Tucho de mierda. ¿Dónde? Ya está, ya está, ya está, los matamos. Yo también. Estaba al lado tuyo. Seguimos siendo los que desactivamos. Defend los objetivos. Tienen la bomba. como país, vamos a ir a tu mega. El enemigo está el enemigo. Vamos a ir a la bomba. Vamos a ir a la bomba. Vi a la bomba. Este va a matar por los enemigos. Sí, el enemigo está el enemigo. No, 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 no. Esta, esta. nos quedamos 3 y 3 yo no esta vivo papi mira 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 ahora sos vos no te pongo mas el cuchillo el chabon tiene que venir aca porque la bomba esta aca el enemigo tiene la bomba la bomba ha encontrado buen trabajo listos para la siguiente ronda 3 a 4 no le puedo dar un tiro yo tengo la bomba yo tengo la bomba ven y segundiame vamos a calar no 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 donde esta escoltame que me esta dando el malo donde esta donde esta no te pongas la cuchilla se me pone la cuchilla boludo no la bomba ha estado plantada ya coloque la bomba ahora en 40 segundos si no matamos a ese que queda explota ya esta, ganamos igual porque murieron todos bien no 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 equipar me ponía una arma nueva a ver para para voy a ir a los eventos destacado no destacado no de temporada control de área gana tres partidas multijugador con cualquier asm10 equipado vale me tengo que equipar una asm10 armamento también pone juega tres partidas de la lista de la lista armas en llamas ya jugamos una claro me la contó si es Ahora, ¿eh? Sí, tranquilo. Ya me equipé la armita. ¿Por qué te digo? ¿Eh? Espera. ¿Qué te falta? ¿Cuál? ¿Dónde voy? ¿Evento? Sí. ¿De temporada? Sí. ¿Control de área? No, lo tengo todo hecho. ¿El que dice control de área ya lo tenés con la flechita todo hecho? Sí. Sí. Ah, bien. Yo tengo que ganar. Me falta el último. Gana tres partidas multijugador con cualquier ASM10. Así que nada. Yo me equipé la ASM10. Bueno, vamos. Vamos. Lista. Vamos. El destacado, che. ¿Qué onda destacado? Nuevo. Cañones humeantes, dice. Fue a tres partidas de la lista. Armas en llamas. Básico. Partida de la lista. Compiarte. Ten supersaldado tres veces en la lista. ¿Ese lo viste? El destacado. Sí. Armas en llamas es ese. El que jugamos todos contra todo. Listo. No acaba de hacer eso porque no nos podemos hablar nada. Acaba de jugar en equipo, ¿entendés? No, claro, boludo. De una. Cuando estamos solos hacemos el de armas de llamas. Listo. Vamos. Dale. Dale, listo. Y, nada, por favor. Puey, va. Womba colocada, revivirá en la siguiente runda, mejor. Siύ, en vita stand. Bueno, a veces te meten una partida ya empezada para equiparar. Por ahí no te la cuenta, ¿sabes? Te hace alguna vez esas putadas. La primera vez en que me pasa. La misma pasada Sobre todo en esto, viste que tienes que equiparar equipos Qué raro lo de la internet Che acá en la casa, boludo Volaba, boludo No sé qué mierda pasó A ver, a ver, a ver, a ver Nos falta uno a nosotros Nos falta uno a menos, ya Esa agarró la bomba, a ver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La puso en el A, tenemos que ir hasta el A desactivando Y quedan dos de ellos A ver, a ver me está andando Arriba, arriba, arriba Che, no me pone a desactivar nada Salí, salí, bajan a ver No me pone, va a explotar, me quiero matar No me deja desactivar, a ver acercate a vos y te pone No, no No puede ser esto A ver voy yo, ah porque yo la tenía que poner, no la teníamos que desactivar Nosotros la teníamos que poner, vení 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 conmigo Vale, vale, vale Vení que me cogen eh Ahora tienen que venir todo para acá porque les puse la bomba Vení conmigo iano symptom Arriba Tenemos que venir hasta aquí, desactivar la bomba y no pillar ahí ¡Vamos, papi! El enemigo tiene la bomba ahora, ¿eh? Hay que ver donde la pone y destruirla. Lo tenias atrás, ¿eh? Sí Hablo el pellejo, ¿eh? Sí ¡Vamos para colocar! Subí por acá y ejecutamos. Bueno, estaremos parando. Esta parada que se me trabo. ¡Ay! ¡Me mataron! ¡De atrás! ¡Ahí está bajo tus pájaros! ¡Ahí ven! ¡No, ese es amigo, ese es amigo! ¡No! ¡Andá la bomba, andá la bomba! ¡Andá la bomba, boludo! ¡Desactivála! ¿Dónde está? ¡Ahí, ahí! ¡Dónde está! ¡Desactivar, dice en alguna parte! ¡Ahí está! ¡Sos un grave! ¡Ya están todos muertos en este partido! ¿Y ahora? ¡Una más! ¡Tenemos que defender! ¡Tenemos que defender otra vez! Los malos tienen la bomba, los enemigos, digamos. ¡Oh, oh, oh! ¡Me mataron, boludo! ¡Venían todos atrás, boludo! ¡Todos atrás nuestros venían! ¡Saltaste vos! ¡Saltaste vos! ¡Yo iba atrás tuyo! ¡Voy a saltar entre tres, boludo! ¡Saltaste vos! ¡Yo iba atrás tuyo! ¡Voy a saltar entre tres, boludo! ¡No! 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 ¡Ahí va! ¡Está por ahí! ¿Qué? ¡Pero asustos! ¿Qué es amor? Tengo una de tres, vamos por eso, Dios mío por puta ¡Pero asustos! ¡Pero asustos! ¡Ulera! Encabezame a la lista, pájaros, primero Bien ¿Cuántos días faltan? A mí ni nada, a ver Un día, veinte horas, dos días casi Bueno, mañana igual le damos un toque más Obviamente A ver cómo vamos Obviamente ¿Le damos una más? Sí, por mí sí ¿Ahora? ¿Ahora qué voy a...? Voy a agarrar el ladito yo mientras Hijo de puta Sí, yo estoy... Un poco medio muerto de batería Estoy acá, eh No tengo nada salado para comer, me quiero matar Yo me comí unas galletas de chocolate Recién me tuve que tomar un café obligado, blu Imaginate He decidido Si me empalaga Lo que tengo poca batería, guacho Va, poca Dieciséis por ciento Igual duro una banda la batería de este fondo, boludo Sí, ¿no? Sí, ¿no? Eh... Vale Para, para, me lo coma Y si no Se afuera de mañana Ah, te dio sonito, ¿no? Te dio sonito, ¿no? Sí, boludo, sí Me tomé unas birras Estuve nadando en el mar Haciendo snarkle Mirando a los puto pescados esos Qué piola, ¿no? El snarkle ¿Cómo cabe? Eh, sí, boludo A mí me encanta No, aparte el agua tibia, boludo Me levantaba la cabeza así Y me metía hasta el cuello Porque la agüita estaba hermosa Cuando sacaba el cuerpito El fresco del viernes, ¿no? No estaba tan piola ahí en la costa, ¿eh? Sí, nada Es para cuando salí Me cagué de frío Claro, cuando salimos Pero adentro del agua Oh, no Adentro del agua El hola que me fui a buscar la antiparra Me dice Nareá, hacemos Me dice, no te vas a buscar A él, snarkle, la lauta O sea Salí, me cagué de frío En entrar al agüita Entraba el agua tibia, boludo Qué bueno eso, ¿no? Eh Pero ahí, eh Igual, eh Lo de todos lados así, eh No, pero... No sé Porque yo no soy muy acuático tampoco Pero una vez nos metimos con el Nico a la noche Por ahí en Corralejo también Tibia, boludo Venía una correntada No sé de dónde Tibia, boludo Aparte cabe meterse a la noche al mar, eh Uah Nah, nosotros estábamos por una fiesta Estábamos re locos, igual Opa Bah, re locos Estábamos con la paz del Nico, todo Pero bueno Nos habíamos tomado unos copetes Con alguna guerra además, ¿no? Con alguna guerra además, ¿no? Con alguna guerra además, ¿no? No sé cómo qué me decís Yo tenía una tarjeta de crédito ¿Una qué? Hola Hola Perdón Hola, hola Yo tenía una tarjeta de crédito De Argentina Una visa Que la pasaba Justo esa noche Después de ahí se me... Me la... Me la previeron Tarjeta Vista se estaba pagando, ¿no? La visa que nunca pagué, claro Sí Y pasaba la tarjeta Claro, yo tenía la visa internacional Y pasaba, y pasaba, y pasaba Y estábamos en esa fiesta y compraba Me acuerdo, compraba uno... ¿Viste la frapera? Sí Te vendían la frapera con seis coronas Así... Era como una ganga Que te cobraba, pero era nada Porque era un bar en la playa Te aniquilaban Y yo cada vez que iba la pasaba Y... Pero... Iba que chuta, ¿viste? Iba que chutaba, así No, estuve así en el vino En todos lados La mentí hasta que bueno Se acabó lo que se daba, papi Hasta que no hubo más crédito Sí Claro Tuve unos kilómetros Tuve unos kilómetros igual, eh, ojo ¿Por qué? En el banco, todo Eh, boludo, ¿por qué? ¿Pero en el banco de Argentina estaba tu nombre? ¿Eh? ¿En el banco de Argentina? Claro Claro Me la habían dado con la cuenta del hotel encima Que yo había renunciado a todo Pero no jodés a tu vieja nadie, ¿no? Con esa deuda Eh... Ah, la tuve que pagar, boludo, a la deuda La tuve que pagar Jejejeje ¿Qué te pensás? Que me hicieras loquito, pelotudo No, hay que agarrar No hay que agarrar No hay que... Porque eso es visionario, pelotudo Claro Igual mi vieja Yo les decía Yo les decía a mi vieja Que me vengan a buscar No, mi vieja porque persecuta Pero... Nunca lo hubiese pagado, la verdad No sé por qué te creo en eso que me estás diciendo ¿Vos sabés? Doy fe Doy fe, carajo No olvidate Aparte que estaba en COVID así Y no tenía un mango Y pasaba la tarjeta y pasaba, ¿viste? Ay, ay, ay Qué bello, hermano Sí Y Valdino, pa, lo atado de pucho, pucho, viste Y pasaba y siempre Con la persecuta de que Papa Soles de hielo Yo ayer me decía una firmita Hacia un garabato Un Garibaldi Antonio Garibaldi, venite Sí Qué divino Igual creo que también un poco caducó Porque le hicieron mucho quilombo a mi vieja Y yo cuando me vine acá había hecho un poder Con escribano, todo Y como que el banco decía que el poder no servía, boludo Que... Como que yo tenía que... Bueno, no sé Un quilombo Mi vieja hizo un poco de quilombo y creo que... Creo que quedó todo en la nada Pagaba un poco, pero no todo el total igual, ¿eh? Ojo No todo el total Alguna trópica y yo la ribeño Ah, no Te llego a pagar todo el total en euros No... Traducilo a peso Traducilo a peso Que tenés que vender la mercería, Norita Una millonada, te gasté Ya empecé a pasar la targa, Nori Empecé a pasar la targa Sin usar la conciencia en ningún tipo de momento, Nori No, y aparte, Dieguito, vos tenés que ver Yo jamás pensé que iba a pasar La primera vez así con una persecuta digo Che, a ver, puedo Tenía para pagar, ¿viste? Sí, espera Pero en él eran 10 euros Yo estaba liquidado Digo, a ver, voy a pasar a ver qué onda, ¿viste? No Sí, me decían, una film ¿Qué? ¿Cuándo me dieron ahí? Le vi al libre Que veía que pasaba el plástico ese Que lo tenía yo, pero... Por mostrarlo en el aeropuerto No, 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 no Y empecé a pasar el plástico ese Por los bares, por el lino ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué divino! ¿Me se ve en una? ¿Me se ve? ¿En el bar ese? ¿Me se ve con los gatos? Pero sí, Patricia No, te digo que esa noche terminé metido en el mar A las 5 de la mañana con el narigón Imaginate Pasé la tarjeta Todo eso pagado con la visa ¿Durante toda la noche? Yonito Tolengo Todo eso No, le compré... Che, pará, boludo Le compré productos a la China ¡Ay, qué bello! Mirá lo que te digo Le compré productos a la China Para hacerlos balizado todo Y ella me daba el efectivo Así que ahí agarraba efectiva Y digo, pero esta es la bomba, papi Pero este negocio es incalculable Lo alimentaba un palo el párcalo, todo gratis era, qué divino No, boludo No, boludo Pero hasta en una pienso Guau, qué desfasaje hay en Argentina Esto qué loco, boludo Cómo puede ser, ¿me entendés? No, hasta que nada Hasta que desfasaje No, pero la Mercedes Tenía mis bienes igual Sí, sí Pero bueno Ya la flashe ¿Qué querés que te diga? Tire de flash Dale, si querés Hacemos una en la última Dale, bocho Pajarita Cómo se aventura a pasar la tarjeta Me acuerdo esa época que me contabas No, pero la tarjeta acá, no Cuando yo estaba en Argentina y todo Nada, boludo La pasaba porque la pagaba Ya, ya Siempre la pagué Siempre la pagué, boludo Hasta que te hiciste el sota Cuando viniste a Europa No, no... Me gusta No, no... No, no... No, no, no... No, no... No, no, no... No, no... No... Ah... Hay que andar con sigilo, caray ¿Esto qué onda? Lo mismo en la boca Matan y matar Oh... Después de que tienen abiertos el enemigo tiene la bomba necesito backup EMP bomba spot ahhh me trabole sniped last man standing, finish it te damos solo ahi esta ahi esta ahi sacudile sacudile a ese que te viene que estaba con una guadaña no? si pero tenia un sniper los cavato con el sniper defensa la bomba guardito yo ya ni veo boludo fuego esta ahi y lo vemos en la saliza wow la bomba ha sido plantada me adelanta por esta la puta bomba ah ah ahhh ahhh por que no disparé? ahhh 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 por que no disparé? por que no disparé boludo la concha de su madre muy lento para disparar bueno muy lento chabón muy lento bro ahhh da la concha de su madre boludo ahhh 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 pedazo de puto ahhh 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 que la primera persona el puto Es que es un multijugador, solo puedo jugar en primera Si después mandamos una captura de pantalla Vaya a ver mantener los botones boludo por favor No lo voy a hacer ya Ah, que pasa boludo No lo voy a hacer Uy, vienen de atrás boludo, sabía que venían de atrás Soy un papanata Soy un papanata boludo No, no lo voy a hacer Ah ¡Ah! ¿Qué onda, guacho? ¿Qué onda, guacho? ¿Te doy, Paola? ¿Está bien, está bien? Sí, mañana le damos. Ya es el sábado. Ya mañana no voy a salir a ningún lado, papi. Me voy a quedar todo el día acá. Ya, bueno, por ahí a la playa. Sí, a la tarde, pero después a la noche no voy a hacerle culo. Nada, si te despertás estás bobera, avísame y también le damos. Claro, papi. Ahora voy a ver cuántos puntos llevamos. Cuando ganamos todas las nadas, las damos... Bueno, y gana de... Sí, lo tendría que poner a cargar. Pero bueno, nada, en algún momento me voy a despertar de la madrugada. Bueno, de la madrugada. Ya en la madrugada. Bueno, dale guacho. Nos vemos en el curso. Ay, guacho. Ay, queridito. Perdón. Dale, dale. Dale guacho, después nos vemos. Ok. Bye. Ay. Gracias.